hola mis amigos bienvenidos una vez más a otra yeyo aventura esta vez en el monte ribidoux en la bella ciudad de riverside espero les guste este vídeo acompáñenos en esta ocasión me ha acompañado mi gran amigo Luis Orozco en su primera aventura conmigo esperemos que no sea la última ok vamos a empezar aquí el caminito con Luisito ahí está estamos listos para el trayecto ahora le vamos a ver a entrar por aquí aquí están las prohibiciones a ver no habla nada de drones ahí está vamos bien vamos bien ok vamos para acá como dijera el chapulín mi chingan síganme los buenos eso pues no está tan alto eh no pues que como estaba patrón bien bien gracias mira ese amigo está corriendo va mira es el nuevo rocky próximo campeón del mundo mi chinganme se derrota el canelo con una mano ok a ver miren cómo se ve ahorita por allá la ciudad tranquilo en la ciudad de riverside hasta allá arriba está el castillito es donde está la bandera sí pues a ver por acá allá va Rocky Baló allá bien lejos por allá va el caminito hasta allá arriba por ahí viene gente bajando y nosotros apenas en la subidita aquí venimos a duras penas empezando la subidita aquí vamos con el Luigi ahí está mirenlo aquí andamos al puro 100 apenas calentando motores eso todavía falta un ratillo pero aquí andamos aquí andamos miren viene gente corriendo tranquilo y yo sacando la lengua sí 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 seguí yo pero tú puedes mi chingón si no mira viene un viejito hasta con un bastón chingón y corriendo y corriendo ahorita lo van a ver ahorita usas la cámara como bastón ándale así es ahí va mirenlo qué tal hola que no digan que son mentiras ahí lo están viendo ahí lo están viendo vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí en este letrero a ver qué dice de aquí en marino de a ver vamos me lo robaron chingón sí sí aquí sí nos dejaron sin me robaron el letrero no tenemos instrucciones aquí pero le vamos a dar para allá para la izquierda ahí vamos sí por qué ahí está para allá ahí vamos por aquí ahí venimos aquí tienen otra vista de la ciudad de Riverside cuando vamos yo creo que a la mitad de la subida ahí está allá se ve el panteón a lo lejos y nosotros seguimos por acá y venimos todavía ya casi llegando a las alturas parece pero aquí venimos con el gran Luigi aquí andamos aquí está vamos a ver él viene como si nada yo ya vengo sacando los bofes como ven pero aquí venimos hola oye otra banquita con puntos estratégicos miren la vista que tiene por allá miren exactamente tres cuartos de milla y ahí está la cima del cerrito para allá vamos ya nos falta poquito ahí va a despegar el avión ahí va ahí va posiblemente sea un bañito fútale y sí no hay opción aquí huele pero como a perro muerto aquí viene Luis hay un puma sereno como si nada tranquilo lo que es la juventud te ha traído como 50 libras en esta hola hola para acá Luigi primero ok a subir donde está la bandera nada más que estos escaloncitos me van a acribillar ahí está ay cabrón me truena hasta niñas la reversa mira nomás ay wey no por allá carga la pila mi chico vamos a buscar donde esté menos yo creo que aquí más este oh pues ya llegamos al castillo ahí está y venimos con el ahí está la bandera parece que se estaba quemando o se quemó aquí está miren wow ahorita vamos a ir para allá abajo la bandera de los Estados Unidos donde el sí ando caminando con cuidado para no tropezarme mira ahora sí y ahí está el tremendo Luigi y de aquí arribita en la cima del cielo llegamos ahí está Luigi ahí está nuestra primera aventura mi y yo eso es todo gracias por acompañarme llegamos a la cima ahora va a ser el problema bajar la bajada pero del otro lado está la cruz en 1906 Frank Miller propietario del Mission Inn junto con Henry E. Huntington y Charles Lorne formaron Huntington Park Association y compraron y compraron la propiedad con la intención de construir un camino hasta la cumbre y desarrollar la montaña como un parque para beneficiar a la ciudad de Riverside originalmente el parque se llamaba Huntington Park pero el nombre se cambió a Frank Miller Mount Ribadue Memorial Park después de que los herederos de Frank Miller donaran la propiedad a la ciudad en 1955 el 13 de diciembre de 1925 la torre testimonial de la paz fue dedicada a Miller el puente es una réplica de un puente famoso en Alcántara España una placa para el jinete olímpico de 1932 Shunko Kiro fue colocada en el puente en 1934 en honor a su sacrificio de una medalla olímpica para salvar a su caballo Q-Gun pero aquí están los nombres de los diferentes lugares de las diferentes montañas hace unos meses todavía estaba grafiteado y parece que ya lo limpiaron ahí está para que usted sepa a dónde está viendo ahí está para que se te haga más fácil para que se te haga más fácil pues espero que por aquí esté más fácil a ver sí Luisito se considera de mí porque dice que ya estoy ruquito aunque estas sí están altas vamos a ir por allá de aquel lado ahí viene el tremendo Luigi estamos mira como si nada estamos acabando esta montaña nos vamos a la que sigue a la que sigue no es que te tocó fácil aquí es que es así debe de ser muy chingón la primera debe de ser no yo empecé al revés chingón el monte rubidu es una montaña situada al oeste del centro de la ciudad de riverside california en eeuu que ha sido designada como parque y punto de referencia de la ciudad la montaña fue en su día un popular destino turístico del sur de california y sigue siendo el lugar donde se celebra el servicio religioso al aire libre no confesional del amanecer de pascuas más antiguo de los estados unidos se han colocado muchos marcadores y monumentos históricos en la montaña siendo el más destacado la cruz en la cima dedicada al padre junípero serra la mayor parte del monte rubidu es propiedad de la ciudad de riverside mientras que punto 43 acres en la cima son propiedad de los ríos y tierras de conservación aquí estamos con Luigi en la cima del monte ¿cómo se llama? rubidu rubidu aquí donde está la crucecita echándonos un break y viendo la gente todo lo que se puede apreciar aquí en el valle aquí estamos tomando un break y ahora vamos a subir aquí está donde está la crucecita vamos a ver cómo se ve desde acá tiene acceso mi chingón aquí aquí hay unas está otra otra montañita allá la quitas acá hay otra ahora sí me siento como en las alturas te voy a tomar una foto ahí chingón ahí va ahí está Luisito aquí andamos desde las alturas en el canal de mi amigo Yeyo no se olviden suscribirse y compartirlo y darle un like esto esto es todo lo que tengo ahora ¡Gracias! ¡Gracias!